aquí con nosotros en el estudio Pelota Parada para ir viviendo, seguir haciendo la previa de este que es una semana tan especial para el fútbol chileno la semana del superclásico Rodrigo Calule Meléndez bienvenido una vez más a Pelota Parada que gusto tenerte aquí muchas gracias por la invitación el primero en aplaudir tu amigo Gonzalito yo sé que te tiene preparada una pregunta de aquí, ¿quieres comenzar tu evento al tiro? que una fuerte, dale primero que nada feliz de que esté acá tremendo amigo, primero que nada y después tremendo futbolista y profesional así que feliz de que esté acá Calule, ¿cómo se vive en esta semana en general del superclásico? tú lo viviste por el lado de Colo Colo obviamente son semanas especiales ya esa pimienta que se veía antes tal vez ha ido disminuyendo cuando de repente habían declaraciones cruzadas ya no se ve tanto pero de todas maneras una semana especial para los jugadores sí, sin duda sin duda que es una semana digamos previa al día de partido con mucho condimento como si bien dices tú creo que el el declarar de ambos lados ha ido disminuyendo pero cuando uno sale por ejemplo a la calle o en los mismos entrenamientos lo hacen saber digamos que es una semana especial y hay que tomarla como tal y hay que prepararse obviamente como tal ya, el superclásico dos preguntas al tiro el superclásico que más recuerdes sin haber estado en cancha y el que más recuerdes también pero habiéndolo jugado sin haber estado en cancha creo que estuve uno solo de todos los que me tocó enfrentar que fue justamente el superclásico en el estadio nacional cuando llovía cuando el Leinman se le cayó el gol de Cámpora la banderola sí, ese estuve afuera fue el único superclásico que no me tocó no estuvo muy bueno ese jugar no, no, no la verdad que fue un 2 a 2 olvidable sí, sí la verdad que sí bueno, pasó digamos este factor del tema del banderín obviamente a favor nuestro fue muy atractivo pero fue el único que no me tocó jugar de todos los que tuve y el que más recuerdo bueno, sin duda la final del 2006 el que se definió a penales pero hay uno bien especial que que nos tocó jugar con Hugo Tocali que nosotros veníamos muy mal deportivamente en la era de Hugo Tocali y jugamos ese clásico con un Aú que venía muy bien y logramos ganar 1-0 con un gol de Miralle me parece en el Monumental y fue como el envión anímico que terminamos siendo campeón después con Hugo Tocali que le ganamos la final a la Universidad Católica creo que ese ahí está ese clásico fue fue muy importante para el repunte nuestro que no veníamos de buena manera y vuelvo a reiterar terminamos siendo campeón digamos de ese torneo el 2009 2000 está Bogado Miralle McNelly el otro no? si estaba McNelly esa final fue el Santa Laura en la final de Santa Laura con la Universidad Católica 2009 pero veníamos muy mal del Fantasma Figueroa ese equipo de la Católica del Fantasma Figueroa que había salido también primero en la fase regular y nosotros no veníamos de verdad muy bien de hecho había sido muy cuestionado Don Hugo pero ese fue como el punto de inflexión que nos permitió después ganar meternos a playoff porque ganamos la última siete o ocho fechas no recuerdo después de ese clásico clasificamos octavo con lo justo y terminamos siendo campeón para mí fue muy importante ese clásico que tan importante porque ahí veíamos una escena tuya que claro hay muchos jugadores que automáticamente se ponen frente al árbitro ante cualquier falta que tan importante tener ese jugador adentro digamos que tenga esas esas discusiones que detenga al resto que pelee las que hay que pelear esa jineta no es siempre importante seguramente los equipos como Universidad de Chile Católica Colo Colo siempre hay ese tipo de jugadores obviamente que le toca cumplir ese rol porque debe ser así pero más que nada el compartirse los roles es muy importante digamos en este tipo de encuentros porque son importantes son importantes a la hora digamos de poder contener quizás tarjetos o el mismo árbitro o dialogar mucho o dialogar específicamente entre uno mismo con el rival siempre son importantes digamos poder tenerlo dentro de la cancha y tú sabes manejar árbitro ahí está lo que dice Gonzalo fue pelota Gonzalo me está matando contra Montillo en cámara lenta mira mira esa con bar esa pelota o no esa hoy día mira pelota primero viste después con el vuelo lo pasaste y después con el vuelo claro lo que pasa es que además se enoja mira además se enoja es que esas jugadas son como rápidas entonces yo debo reconocer que venía medio justo digamos al kit de ese balón y a lo mejor pensando que no iba a llegar con el pie al balón venía un poquito con el de atrás dispuesto pero no es pelota primero vuelvo a ver pero pasaste con todo si no pensé que me echaban la verdad que pensé que me expulsaban pero bueno se apedó el pozo yo el otro día el otro día no sé si ayer o antes de ayer hablaba un poquito en los clásicos muchas veces o jugar en un equipo grande te lleva o te da esa esa opción muchas veces no sé si pegar una patada más pero a jugar con las tarjetas amarillas manejar mucho más el partido que la verdad yo creo que es muy importante la pregunta que estaban haciendo en cuanto a yo lo viví de verdad lo viví a nivel de la selección pasaba lo mismo cuando uno le va a protestar al árbitro no esa es la mejor esa es la mejor perdón pero y esta no tiene tiene razón no esa fue fue un cariñito esa sí fue a Marcelo a Marcelo fue esa ¿cuánta táctica? Marcelo era muy bueno ¿cuánta táctica? ¿cuánta táctica? después de eso encaraba a los centrales con el minuto 5 una cosa simple y él resolvía muy bien aparte aparte era muy bueno Marcelo fue doble fue doble no tiene mucha razón Gonzalo en cuanto a los manejos de la situación pero yo creo que los árbitros también no sé ahora porque hoy en día cuesta mucho más cuesta más y aparte que tienen el bar ¿cierto? obviamente están más reguardados ¿ha ido perdiendo eso de no sé en el mismo yo soy el claro ejemplo de 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 que uno puede hacer una cosita más antes se pegaba un poquito más te podías agarrar en los córners pisarte era muy común y hoy día he ido perdiendo eso que muchas veces le da el el toque a los clásicos sobre todo hoy día el juez en línea le tiramos por interno el aviso al juez central y listo pero además hay mil cámaras o sea nosotros mismos lo vemos en las transmisiones ¿cuántas cámaras hay en las transmisiones? 12 cámaras 10 cámaras por lo bajo te toman de cualquier lado aparte que tenés que si le hay decir algo a alguien tenés que hacerlo así porque tampoco te lea los labios y la realidad es que muchas veces uno se putea con los árbitros también y los árbitros te putean de vuelta te devuelven antes pasaba mucho eso pero ahora no yo me acuerdo mucho de Chandía de Chandía de Don Rubén que es padre de cáncer te dejaba te daba esa ventanita para ir a discutir y pelear pero te tenías que aguantar la que venía de vuelta de él era yo comparto con Gonzalo entonces tenía digamos ese aliciente en los clásicos yo obviamente hubiese mermado mucho mi rendimiento hoy día con Barsi sin duda pero un par de fechas fuera pasaba ahí hubiese mermado pero lo que dice Gonzalo tiene mucho razón antes existía un poquito la posibilidad del diálogo con el árbitro al revés por ejemplo Don Rubén como decía que el par de cáncer Chandía eran Pozo eran árbitros que te permitían hablar un poco quizás no gestionando hay algunos árbitros que le molesta eso que le mueva la mano porque eso decía me manda de frente a la gente no prefiero que me hable fuerte pero con los brazos abajo y como dice Gonzalo había que aguantarse después la que te venía porque le podían decir hasta preocupa de lo tuyo hueón malo que se yo pero es cierto por lo bajo pero es cierto pero había mucha conexión y eso lo encontraba pero ahora es todo más complejo como dice Gonzalo muchas cámaras el mismo bar obviamente están pendientes de cada una de las situaciones yo creo que también de los últimos clásicos que se ha dado en este con los jugadores pesados es el que me tocó jugar en el estadio nacional que por un lado estaba sí estaba Valdivia Pabez Baeza Esteban Paredes del lado nosotros estaba David estaba el negro Voce Pinilla que uno iba y discutía y empezaba a pegarte manotazos es que para el árbitro es complicado también o sea que vengan cuatro o cinco tipos de cada lado y nosotros también que la verdad es que ayudamos muy poco muchas veces esa es la realidad para que el juego se dé más continuidad para que sea más fluido antes se podía obviamente vuelvo a respirar un poco más debido a que no teníamos digamos tanta atención o tantos ojos y el bar y obviamente uno resolvía muchas veces previo a que le llegara la jugada al jugador con cierta maña que te permitía recuperar balones pero ahora es muy difícil y ahora ¿en qué jugadores habría que poner el ojo para este domingo de los equipos titulares? Va a ser un partido que estaba escuchando antes lo que estaban conversando y coincido mucho que creo que hace muchos años no llegan dos equipos muy equiparados la verdad que llegan bien los dos es importante también el factor climático el cual va a jugar Colo Colo hoy día con mucha humedad con mucho calor hay que ver cómo recupera desde aquí al día domingo pensando que quizá el Mirón va a tirar todo de nuevo a la parrilla porque es un super clásico pero puntualmente la gusta haciendo bien las cosas Palacio viene muy bien Fernández el otro día es un gran partido defensivamente ha mantenido digamos la línea de cuatro los dos partidos que han sido muy sólidos y Colo Colo obviamente también tiene jugadores desequilibrantes en el caso de Palacio de esa bala que viene muy bien por un sector tiene alternativa en el medio Arturo para qué decir que seguramente es lo que hablábamos recién es un hombre que sin duda te va a manejar estas situaciones por el otro lado Marcelo Díaz entonces va a estar yo creo un partido bien atractivo y creo que va a ser bien parecido desde ese punto de vista me quiero detener en el factor Arturo Vidal porque antes del super clásico viene el partido de esta noche que Colo Colo va a jugar con el esportivo trinidense ¿sientes que debe Jorge Almirón priorizar a Arturo Vidal para el domingo? porque claro él esta semana no ha entrenado y lo más probable es que si Colo Colo todo anda bien la idea es que no juegue pero tú sientes que Arturo Vidal tiene que ser guardado para el domingo? bueno él lo declaró primero partamos de esa base que él dice que sí que se va a cuidar para jugar el super clásico si el jugador obviamente lo habla es porque todavía tiene la necesidad de seguir recuperando un poquito más porque de no ser así creo que Arturo ha demostrado que podría jugar tranquilamente hoy día y después jugar quizá a lo mejor no todo el partido pero él se le arregla de alguna u otra manera para poder estar en los dos pero él declaró obviamente que prefería cuidarse para el fin de semana porque seguramente también debe estar todavía un poquito resentido y eso podría complicarlo para que se pudiese a lo mejor lesionar de mayor gravedad sabiendo vuelvo a restaurar el factor climático que le va a tocar hoy día a jugar en la balanza por ejemplo si hacemos una balanza ¿a qué lado se inclina más tú crees? ¿a la Copa Libertadores o al torneo? o sea más que al torneo el super clásico ¿qué crees que tiene más importancia hoy en Colo-Colo? porque es difícil esta semana está difícil sí, obvio hay que partir de la base que ambas son importantes o sea para Colo-Colo para los equipos grandes por lo general siempre quieren ir por todo pero quizás hoy te deja abierta una ventanita porque todavía tienen el partido de vuelta va a ser importante obviamente obtener un buen resultado pero te queda todavía la posibilidad de local si te va bien como Godoy Cruz poder mantener digamos esa ventaja y si por ahí no te va bien te da la posibilidad también de poder dar vuelta el resultado al partido de vuelta sin embargo sin embargo el clásico digamos es uno solo yo creo que va a aportar digamos sabiendo que puede darse esa garantía de poder sacar algo además yo creo que la importancia que tiene el clásico para Colo-Colo más que la Libertadores es que se juega en el Monumental entonces para un entrenador o para un jugador de Colo-Colo mantener la historia que trae Colo-Colo creo que eso pesa por eso la importancia hoy día yo creo que es mucho más grande que se jugara en el Nacional que quizás podría dejar jugador o cambiar un poco no el sistema perdón sino que jugadores por los partidos que viene trayendo Colo-Colo si si es cierto la verdad que por ahí tiene la posibilidad de odificar cierto algunos jugadores sabiendo que es muy importante también el partido del fin de semana el clásico de local cierto hay años detrás que Universidad de Chile no ha podido ganar y sin duda cualquier jugador que esté en el plantel y cualquier técnico de turno que venga no va a querer digamos perder digamos esa paternidad que tiene por muchos años en ese sentido perdón la presión la tiene más Colo-Colo en este caso Jorge Almirón para no quedar en la historia como el técnico que perdió esa larga historia o esa larga racha donde ha logrado no perder frente a Universidad de Chile o Gustavo Álvarez que tiene esa presión de romper con la historia yo creo que es 50 y 50 la verdad que son dos equipos que tienen la obligación sin duda de ganar siempre por un lado como dices tú los jugadores del plantel actual y el cuerpo técnico decir no nosotros no podemos dar la chance digamos de que nos vengan a ganar después de tantos años entonces existe esa presión y por el otro lado quizá uno podrá decir no tenemos mucho que ganar y quizá muy poco que perder porque son muchos los años que quizá no hemos ganado pero también existe esa presión de bueno en este caso el técnico Gustavo y los jugadores de decir chuta una vez por todas vamos o no volvamos a hacer siempre nosotros lo mismo y apuntado como que tenemos miedo escénico entonces yo creo que la responsabilidad es compartida y la presión también sí porque ese ítem finalmente inclina mucho la balanza en estos partidos la cabeza juega un rol súper importante y ahí los números que están poniendo en la pantalla en el GC son bien llamativos ganaste 9 de 13 súper clásico o sea de verdad perdí uno sí pero lo tuyo lo tuyo fue bastante bueno en cancha digamos vistiendo los colores vistiendo los colores de Colo Colo frente a la U entonces como se salta la cancha lidiando precisamente con esa presión en el tiempo usted era dividido digamos el público por ejemplo ahora ya no hay público de visita hay varios factores que se diferencian sí sí son muchos los factores que influyen digamos hoy día en los clásicos uno de ellos es el tener todo el público a favor también es un plus importante pero también no es que hacer una presión una presión que te diga digamos y que los jugadores canalicen de buena manera decir bueno estamos con mi gente es donde quizás tengo que tener la tranquilidad necesaria para resolver digamos el día del partido porque también te puedes jugar en contra el saber que es todo el público a tu favor y si no lo sé canalizar o tener esa tranquilidad digamos para poder ejecutar o para definir en ciertos momentos del partido te puede ser desfavorable pero por lo general jugar con tu gente creo que te da un plus especial yo ayer comentaba un poco no sé si te acuerdas me preguntaban de las cosas que más recuerdo o un clásico que más recuerdo más que un clásico de haberlo jugado en la U o en Colo Colo no sé si te acuerdas cuando yo lo que más recordaba eran los banderazos los arengazos que eran muy especiales anteriormente porque Colo Colo no lo hacía en el Monumental sino que lo hacía en el Paño y era impresionante la cantidad de gente que iba y era solo un pasillo que te demoraba y una hora en llegar al camarín era lindo y lo mismo en la U que hoy día lo hacen en el CDA pero antes lo hacían en el Estadio Nacional se ha ido perdiendo mucho lo que se vive antes que al jugador le gusta mucho sí quizás digamos ese contacto porque antes era más de contacto hoy día claro el Colo Colo va a meter a la gente más seguridad alrededor de las galerías que por lo general llena digamos la parte del estadio pero desde lejos quizás por seguridad también por muchos a lo mejor factores de lo que hemos vivido digamos lamentablemente en las últimas etapas del fútbol pero antes claro es lo que dice Gonzalo está ese pasillo el saludo el abrazo el autógrafo la foto que claro era un pasillo la verdad que era muy lindo porque nunca le pasó nada a nadie independiente vuelvo a reiterar de algunos clásicos o algunos torneos que llegábamos incluso a lo mejor no tan bien mejor el equipo rival pero siempre fueron con mucho cariño y mucho respeto pero había un contacto más físico que ahora pero son pero es todo con las redes sociales ya cambió tanto también claro con la gente pero era muy bonito buenos recuerdos Calule que impresión te deja Jorge Almirón tú como entrenador me imagino que te fijas de detalles de cosas tácticas también que se ven qué puedes marcar de la era Quinteros a la era Almirón qué ha cambiado en este Colo-Colo bueno partamos de la base que nos ha variado mucho el nombre hay que decirlo quizá incluye puso a Zavala obviamente viene Arturo es un puesto digamos que tuvo que poner mantuvo la base pero mantiene una base digamos muy parecida y buscando digamos alguien por fuera que ha ido variando entre Volado Parra cierto mismo Moya pero yo creo que si tuviese que dar una opinión digamos técnica creo que le da mucha libertad a lo mejor a no encontrar ese 9 específico le ha dado mucha libertad a Palacio en el momento que se recoja cierto que descienda y busque detrás de los volantes y eso le ha dado resultado para digamos la salida rápida de Zavala de Volado porque tiene gente muy rápida y en el medio entre Pabé y Arturo tienen digamos esa capacidad de salir jugando siempre yo creo que por ahí le ha dado bastante resultados y atrás ha sido bien sólido un equipo que cuando no tiene el balón reagrupa y lo hace de buena manera rápido con las posiciones digamos pero creo que podría decir que le ha encontrado esa variante que le ha dado resultados y que me parece también que le da la libertad de poder salir jugando siempre uno ve a Brian que sale de un lado a lo mejor con Falcón en el otro lado Saldivia Mimber y Opaso también laterales bien adelantados entonces le ha dado esa confianza de decirle quizás saben que jueguen si la pierden bueno rápidamente reagrupamos y recuperamos pero lo han hecho bastante bien me ha gustado Calule Meléndez muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros en una semana que es tan importante para el fútbol chileno como es la semana previa al superclásico así que muchísimas gracias Rodrigo una vez más por estar junto a nosotros siempre un agrado conversar con nosotros no, gracias a ustedes por la invitación lo pasé muy bien desearles el mayor de los éxitos a Gonzalito en esta nueva faceta buen comentaristo ¿no? extraordinario extraordinario muy bien así que los felicito y que disfruten y que les vaya muy bien gracias por la invitación